Bueno amigos, estamos aquí con un rico clima en Santa Cruz, Anarquito. Miren ahorita está lloviendo, como pueden ver, están solitas las calles. Miren, como podrán ver estamos en la colonia Santa Cruz, del Cantón Barrio Abajo. Estamos aquí en el parque del Cantón Barrio Abajo, donde se puede ver, no se mira nadie. Nada más la naturaleza y grandes vientos.